Nosotros vamos para adelante con el referéndum revocatorio porque este año vamos a lograr el cambio de gobierno para toda Venezuela. Gracias, diputado Tomás Guanipa, amigos de VivoPlay. En este momento, pues todos los medios de comunicación se han movilizado hasta una parte del Consejo Nacional Electoral, pues se presume que llegó el gobernador del Estado Miranda, Enrique Caprile Radonsky. En este momento están lanzando, están lanzando, pues, seguidores del oficialismo, están lanzando algunas botellas de agua, botellas de hielo, miren lo que ven en sus imágenes, algunos, algunos, los, ay, amigos, ay, está, en este momento se está generando, pues, alguna pelea en este lugar. En el Consejo Nacional Electoral, pues, seguidores del oficialismo enfrentados con seguidores de la oposición. Son las imágenes que podemos llevar a ustedes. Se están en este momento acercando los seguidores del oficialismo, lanzando algunas piedras. Ok, en este momento, pues, los medios de comunicación intentan acercarse para tomar las impresiones. Los diputados ingresan a la sede del Palacio Federal Legislativo, a la sede administrativa. Lo que ven en sus imágenes, lo que ven en sus imágenes, son algunos seguidores del oficialismo, porque siguen lanzando, pues, piedras, sillas. Vean ustedes a funcionarios de la Cuarta Nacional también, pues, intentando mediar, pero la pelea no sucede. Amigos de Vivoplejo, son las imágenes que se están generando en este momento entre el CNE, el Consejo Nacional Electoral, y la sede administrativa de la Asamblea Nacional, donde seguidores del oficialismo y el... pues, están enfrentados a seguidores de la oposición en este momento. Ya hay un cordón de la Guardia Nacional Bolivariana que intenta, pues, frenar esta pelea. La columna. Verga. Amigos de Vivoplejo, siguen en sus imágenes, pues, seguidores del oficialismo, lanzando piedras, lanzando botellas de agua. En el medio de la calle también está un cordón de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que intentan, pues, frenar esta pelea. Sin embargo, pues, no cesa. Siguen, pues, lanzando piedras, siguen lanzando vidrios, lanzando botellas. Intentaremos acercarnos para que... Intentaremos acercarnos para que ustedes logren ver, pues, en sus imágenes lo que está ocurriendo en este momento desde la ciudad de Caracas, específicamente, entre el Consejo Nacional Electoral y la sede administrativa del Parlamento Nacional. En este momento, lo que ven en sus imágenes son a una persona, pues, en una, en un carro, pues, en una tarima que está en un carro, 4F, pues, con la imagen del presidente Hugo Chávez, está hablando. En este momento, pues, está como opando a las personas que están, pues, lanzando las piedras. Funcionarios de la Guardia Nacional, pues, están intentando mediar con los seguidores oficialistas. Están haciendo un cordón en este momento de seguridad. Lo que ven en sus imágenes es un cordón de seguridad por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, pues, para no permitir, pues, que continúe esta... este caos en el centro de Caracas. Son las imágenes que ustedes tienen en este momento en sus pantallas. Sigue, pues, sigue la pelea, a pesar de que estén los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, siguen lanzando piedras, pues, a los funcionarios, a los periodistas que estamos en este lugar, pues, los diputados... Los diputados que estaban en este lugar de amarroga de prensa, pues, asumimos que se... Están en la sede del Parlamento Nacional en este momento. ¡Ay! ¡Vamos! Imágenes en vivo y directo desde el centro de Caracas, justo, pues, a las afueras del Consejo Nacional Electoral, donde... hacia donde se movilizaron representantes de la mesa de la Unidad Democrática y los señores oficialistas, pues... Simpatizantes de... Ingresando, ingresando a la sede del Parlamento Nacional corriendo con piedras, con sillas y con botellas. Lanzándolas, lo que ven... Eso es lo que ven en sus imágenes, piedras, contra... Vemos cómo... Lo están partiendo, lo están lanzando a la sede administrativa del Parlamento Nacional. En este momento hay un diputado de la Asamblea Nacional intentando mediar con un funcionario de la Guardia Nacional, pues, imaginamos que para pedirle, pues, resguardo. Hay una... Es como una discusión en este momento entre las dos personas. Diputado, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijo la discusión de la Guardia Nacional? Fíjate, ese mayor... Ese mayor... Realmente, ¿a quién está protegiendo? ¿A quién está protegiendo? Ese mayor de la Guardia Nacional, ¿a quién está protegiendo? Está protegiendo a los que están tirando piedras. Está protegiendo a los que están tirando piedras. Y es inconcebible que la Guardia Nacional haya permitido que una manifestación pacífica haya sido disuelta a piedras. ¿Qué es su nombre y su cargo? Joaquín Aguilar, soy diputado por el Estado Trujillo. Y aquí estamos manifestando pacíficamente. Y yo hablé con la Guardia Nacional. Y fíjate, tú estás viendo de dónde viene la violencia. Y la Guardia Nacional lo que está es protegiendo a los violentos. Y es inconcebible. Bueno, lo que pasa es muy sencillo. La Guardia Nacional estaba protegiendo a la gente del gobierno que estaba lanzando piedras. Ahora, en lo que comenzaron a lanzar piedras, fíjate, se formó aquí un piquete a la Guardia. Siguiendo protegiendo a la gente del gobierno. Entonces, esto es inconcebible. Y yo hablé hace un rato con el sargento que estaba a cargo de la Guardia Nacional. Le dije, señores, hagan un piquete allá y eviten que esa gente acabe con esta manifestación pacífica. Pero lo que pasa es que definitivamente la Guardia Nacional a lo único que protege es a la gente del gobierno. Y definitivamente aquí hubo una manifestación pacífica que fue disuelta a piedras por la gente que definitivamente no entiende que hay un cambio en Venezuela y que ese cambio se va a construir con el referéndum revocatorio. Diputado Joaquín Aguilar por el Estado de Trujillo.